y vamos llegando a la antigua guatemala de verdad antigua guatemala es un lugar a mí siempre en lo particular me ha gustado mucho guatemala ciudad es una ciudad como tal que aquí bien siendo es una ciudad igual pero viene siendo más rústica más colonia decía tati que viéramos la gasolinera que conservan pues la arquitectura antigua vamos a mostrar una inglesa porque vamos entrando a la mera mera ciudad de la antigua guatemala y a blanquita y en la mamá está que les llamó mucho la atención de iglesia aquí la entrada de empedradas vamos a ver este lado es una ciudad muy bonita muy colonial empedrada la ciudad yo sé que muchos ya conocen antiguo guatemala pero los para los que no conocen los voy a mostrar yo poquito y ahora hizo un dominos pizza lo que él estaba diciendo que tienen que hacerlas en las casas en las casonas antiguas que hay tienes que poner ahí las nuevas franquicias mira ahí tienes que poner tu negocio en las casonas viejas y está un pollo campero pero ya ven con sus cejas y su finca tradicional y ahí está un mercado también mercadito municipal miren todo es así me topo blanquita con un pueblo muy lleno hay mucha gente hay bastante hay demasiado momento pero otra vez que venimos no había tanto ahí son libros y salen miren libros de ser una casita y los hicieron y este es este es el mac y el mcdonalds es una casita corta vamos a grabar a mcdonalds la quita no vamos a perder la oportunidad de grabar mcdonalds bueno voy a parar aquí lo voy a mostrar abajo ya caminando porque ya estamos en el centro hola qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches según ahora que vean el vídeo pues qué creen muchachos miren se me hizo de nuevo pisar antigua guatemala miente guatemala de verdad me gusta mucho me encanta antiguo guatemala bien vamos a explorar todo está un antiguo guatemala lleno de gente demasiado turismo demasiadas personas demasiado todo mírenlas miren todos los portales miren todos los portales vean de verdad blanquita que vengo contento porque yo pensé que no íbamos a volver a antiguo guatemala pero sería complicado mucho venir sería complicado mucho estar aquí pero de nuevo pero ya estamos de nuevo estamos de nuevo pero aquí hay mucho que mostrar antiguo guatemala si bien es una ciudad no es tan grande pero tampoco tan chica lo que sí es demasiado bonito la verdad que es una ciudad tan bonita que a mí siempre me ha gustado venir y claro está que les vamos a mostrar lo más que podamos no sé si en uno o en dos vídeos porque hay demasiado que mostrar pero no se pierdan esta gran aventura estamos emocionados vamos a hacer una toma de allá blanquita la iglesia la iglesia los portales en vez de que es el ayuntamiento ya porque dice 1821 2024 miren qué bonito sí es bonito qué bonito está qué bonito está la verdad sí luego bien fresco ¿verdad blanquita? sí, está fresco sí, en cuanto entras aquí ya sientes lo fresquito mira blanquita qué hay ahí en las manos ajá un estado déjenme decirle una cosa blanquita informarles que aquí en la antigua hay starbucks hay mcdonald's hay taco bell hay pollo campero hay todas las franquicias servidas y por la vez a ver americanas todo lo encuentras aquí en la antigua así es claro está que les vamos a mostrar los negocios de esas empresas que están construidas en casitas así es en sus tejas, en sus portones, en sus puertas naturales ¿por qué? porque no permiten construir ni tumbar nada ajá están con estructuras pues antiguas de aquí o sea, muy coloniales, muy bonitas mira sí es grandísima si ustedes ven de acá es grandísima lo que pasa es que está acogedora eso siento yo que está acogedora porque hemos entrado a iglesias blanquitas que están muy largas muy, muy grandes mira sí la bandera no no, no, no no es la bandera que me digan por favor suscriptores qué bandera es esa por favor son varias mira, allá está otra ajá que nos digan de qué se trata y aquí seguimos caminando por la plaza por el parque vamos a preguntarle a alguien de aquí, de Guatemala si les llaman parques o plazas por los que veamos a eso se llama plaza o parque aquí en Guatemala parque, gracias gracias son parques también aquí, blanquita sí mira, blanquita ahí está otra bandera, mira qué bonito de verdad me siento agraciado y me siento de verdad bendecido de que hayamos podido volver a Antigua Guatemala blanquita sí y estar pensando en Antigua Guatemala nos quedan muy cerquitas Antigua Guatemala nos queda prácticamente bien cerquitas de donde estamos ya sea de Santana o cuando estamos con El Salvador 4K también nos quedan muy cerquitas así es pero por x y razón no habíamos podido venir blanquita sí pero ya se nos hizo de nuevo ya, ya estamos aquí entonces voy sí, dime como quieres decirme algo no entonces déjame seguir tomando porque mira hay demasiado que tomar yo pienso que aquí como dijeran Alsoya y Choli y todo el mundo y Tati que voy a sacar unos 30 videos es que tengo que aprovecharlo grabar todo lo que pueda grabar para llevarlos a su casa y a su sala a su cama a su comedor en su sala que están en aire acondicionados a gusto ustedes sentaditos viendo porque porque nos nace hacerlo mira blanquita como que ahí fue un cine sí verdad como que fue un cine ahí mira y la blanquita y la blanquita ahí dice un mercadito fíjate te digo porque como que fue un cine antes porque tiene sus entradas y sus salidas y ya cuando ves así arriba es porque fue un cine porque arriba le subía el cácaro sí mira qué bonito todo esto ahorita vamos a ver vamos a tomar más que nada vamos a tomar la calle donde están todos todas las franquicias americanas blanquita pero también tenemos que esperar a la mamá de Tati el hermano de Tati a los muchachos y al Oscar para seguir con ellos por mientras vamos a mostrarles la plaza sí todo lo que estamos mostrándoles y seguimos para acá vente blanquita sé que hay mucho que ver yo te veo que andas volviendo para todos lados blanquita sí es que yo te veo que no te alcanza la mirada la mirada y es que para estar viendo todo no sé si recuerdas que la vez pasada no estaban las vendimias puestas sí blanquita y ahora estoy viendo que hay demasiadas vendimias bueno si hay vendimias pero también llegamos muy temprano y como que no llegamos en temporada porque como que no sé hoy hoy veo demasiada gente no sé si sea por la hora no entiendo qué está pasando no sabemos si hay fiestas es que la otra vez llegamos como las 7, 8 de la mañana 9 de la mañana y como que todavía no se no estaba el aplojeo que hay ahorita ahorita como que son las 5 de la tarde y está vivo entonces yo te veo que andas que no hayas tu mirada para dónde vente vamos a adentrarnos aquí a la plaza para encontrarnos con los que nos vienen acompañando sale muy bien mientras disfruten de la plaza de aquí de Antigua Guatemala ustedes vean ustedes vean disfruten como blanquita está vuelta y vuelta para todos lados también ustedes lo tienen a ver para todos lados yo voy a estar aquí moviendo la cámara así despacito para no marearlo blanquita pero que de todo modo ustedes no pierdan detalles detalles de todo miren así despacito blanquita para que no pierdan detalle así es mira la fuente blanquita miren ¿ya los viste? ajá ¿dónde están? allá allá pues vamos para allá pero déjame tomar aquí la fuente y con esta toma de la fuente y de acá la catedral miren miren no pierdan detalle por favor no pierdan detalle porfa ¿dónde están blanquita? allá están las vamos a encontrar por acá pero voy a voltear así que vean la fuente de nuevo y ya nos vamos a incorporar muy bien con nuestros compañeros ¿sale? muy bien mira que bonito aquí hay otra fuente pero como que la tienen apagada sí esta está apagada así decimos nosotros prendida o apagada ajá en función y sin función ajá que no tiene nada que ver prenderla y apagar porque no estamos prendiendo nada ni estamos apagando nada así pero nosotros tenemos la cuestión de prendida o apagada ajá ya están ahí de aquí te despide este video porque vamos a seguir con otros vamos a ir para allá para las franquicias pero despide este pues muy bien ya nos encontramos ahí a Mario a Paul y vamos para allá con ellos muy bien pues síganos viendo suscríbanse compartan y no se olviden dar su like like por favor y ya está blanquita por favor tiktok instagram pero de nuevo facebook página oficial me dijeron una persona yo lo sigo pero no sube videos bueno voy a empezar a subir videos sí no subo porque me aguito porque no me siguen sí se deprime porque ustedes le piden videos y videos enlace y no los ven no los ven así es de que por favor síganos y su like like por favor nos estamos viendo hasta luego hasta luego chau